Sí, es muy fuerte el momento, por eso te decía no me hagas hablar. Pero bueno, lo que dije recién, agradezco enormemente en nombre de toda la familia porque realmente Jorge amaba al parque, amaba a todo el medio ambiente, lo defendía, lo protegía. Bueno, creo que ya dijeron bastante, pero hay algo que a mí siempre me quedó de él, era con sus ocurrencias, con sus cosas, siempre te bajaba la realidad. Así que eso me parece que es muy importante. Y lo otro importante que a mí me queda de él es la honestidad y la seriedad. Él no hablaba por hablar siempre, hablaba con un soporte científico, porque investigaba. Entonces yo creo que eso es importante de rescatar. Más vale me dejaba en segundo plano porque su primer amor era el parque, el medio ambiente, así que pero yo lo apoyaba porque era su vida.